¡Hola Gamers! Bienvenidos a un nuevo video chicos, estamos con otro nuevo juego en el canal, sé que este juego ya salió hace unos días, de hecho pues no tenía muchas ganas de subirlo porque sí sabía de su existencia, de hecho lo había probado, pero como que se me colgaba, la verdad no tenía idea de por qué, porque se me salía del juego en momentos, así que pues no pude traerlo al canal chicos, de hecho en algunos comentarios me estuvieron en el canal, diciendo, juégalo, pruébalo chicos, pues sí, lo volví a instalar de la Play Store porque ya está actualmente en la Play Store, se lo pueden descargar desde ahí fácilmente, ya está globalmente de hecho, y solamente pesa como 280 megas, menos de 300 megas, es un juego que está muy bueno, ahora mismo lo estoy jugando, miren cuando saco la cabeza por la ventana, cambia el sonido, ahora mismo lo estoy jugando, con calidad de gráficos, déjame ver, se los muestro, le subí todo, ahí pueden ver que le subí todo, bueno algunas cositas como escalada de presentación no le subí, tampoco la intensidad, y no lo puse a 60 FPS porque estoy grabando y se me va a explotar esto eh, no quiero que se pare la grabación, aquí pueden ver el juego chicos, se ve muy pero muy bien, a todos los que les guste, pues la sensación de conducir camiones, hacer viajes, transportar cosas, y ya saben toda esta cuestión, que de hecho yo pues hace mucho tiempo miraba, miraba, déjame ver, en lo que, en lo que, en lo que prendo esto, déjame ver, creo que podías cambiar la cámara por aquí, la opacidad es muy, muy poca, ok, ahí nos estacionamos un poco para prender las luces porque se estaba haciendo de noche, de hecho, el modo de noche no es, tan oscuro eh, yo me esperaba que fuera algo más oscuro, pero, pues, no, ahora mismo tengo que confesarles chicos, que es el mejor juego que yo he visto, de, de este tipo de, de simulación y todo esto, de viajes y de camiones para, para móviles chicos, la verdad, soy muy malo conduciendo, discúlpenme, es lo mejor que he visto actualmente, es que se asemeja muchísimo a los juegos que, que hace mucho tiempo había visto en PC, de hecho yo veía hace mucho tiempo jugar, jugar gente, pues, con su volante y todo esto, conduciendo camiones, haciendo viajes y toda la cuestión, pues, aquí me ven jugándolo en móvil, la verdad es que se ve súper bueno chicos, el juego se ve muy bien gráficamente, me gusta como se ve, y de hecho no entiendo por qué el camión está sucio, se supone que, estamos por pura carretera, no entramos a sitios de tierra, pero, ok, creo que ya va amaneciendo, y pues, que les digo chicos, se ve súper bien eh, súper bien gráficamente, da una sensación muy, muy buena, vamos a tratar de acelerar un poco para, para dar prisa a esto, porque se va a tardar muchísimo, de hecho estoy en un viaje, ya hace poquito, por cuestiones de batería, me había salido del juego, lo eliminé, pensé que tenía que comenzar otra vez, desde el principio, vuelvo a entrar al juego, y me reconecta al mismo sitio donde lo dejé, esto es muy bueno chicos, tiene un guardado automático en todo el tiempo, así que no te preocupes si tienes que salir y dejar de jugar, qué sé yo, por horas, porque lo puedes volver a retomar donde lo dejaste. Miren, qué bien se ve esto de verdad, lo vamos a tratar de poner en primera persona, déjame ver, creo que por aquí tenemos los controles, y el sonido cambia, por la parte interna, y si sacamos la cabeza por la ventana, es que está súper bien hecho eh, qué sensación de realismo te da esto, miren, aquí adentro se ve súper súper bien, qué bien chicos, de verdad, les voy a poner ahora mismo algunas imajencitas que capturé cuando pues estaba lloviendo en el juego, sí, porque no solamente cambia de día a de noche, sino que tenemos clima dinámico, y hace un momento estaba lloviendo chicos, ahí como que me voy chocando, vamos a tratar de cambiar la cámara por aquí, creo que también tienes otras opciones de modo de control, creo que también lo puedes jugar con gamepad, con botones, si no te gusta el volante, pues hay opciones, bueno gamers, yo les voy a dejar como siempre el link de este juego a la Play Store en la descripción del video, y también posiblemente les deje un link alternativo, así que bueno gamers, se despide como siempre su amigo Ultra, un jueguito muy recomendado de verdad, para que se lo echen, para que se la pasen relax, disfrutando de los viajes de la naturaleza, nos vemos en un próximo video, se despide como siempre su amigo Ultra, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!